Vamos a hablar de Lionel Messi que volvió a jugar oficialmente, anoche arrancó la MLS, la Liga de Fútbol de los Estados Unidos con un partido que tenía al Inter Miami como protagonista y donde consiguió el equipo de Rosa dirigido por el Tata Martino una gran victoria jugando en condición de local, frente al Real Side Lake City. Bueno, buenas noticias para Lionel Messi, fue titular, jugó los 90 minutos, tuvo este tiro libre por ejemplo fue muy cerquita de convertir el primer gol, dio una asistencia a los 39 del primer tiempo habilitando su compañero, el finlandés Roder Taylor, con un poquito de complicidad del arquero es cierto para poner el 1 a 0, el argentino que habilita al delantero, un derechazo cruzado para poner el 1 a 0 fue titular también Luis Suárez, el uruguayo que tuvo un par de situaciones pero que se le negó el gol el equipo dirigido por Martino, fue local, lleno el estadio, nadie quería perderse la presencia del argentino ahí está, el segundo gol a través del paraguayo Diego Gómez, con una jugada que arranca en los pies de Lionel Messi Luis Suárez que habilita al paraguayo para poner el 2 a 0 final gran victoria del Inter Miami con una muy buena actuación del equipo del Tata Martino pero fundamentalmente del capitán de la selección argentina nadie, por ejemplo esta de Luis Suárez que podría haber sido el 3 a 0 final nadie quería perderse el debut del argentino en una temporada que arrancó ayer y por ejemplo, fíjense cuando terminaba el primer tiempo quién era el que lo choluleaba nada menos que Will Smith, el actor de Hollywood, protagonista de Soy Leyenda saludando a otra leyenda no le pegó un cachetazo como había pasado en la ceremonia de los Oscars y también anoche, minutos antes del partido donde jugó Lionel Messi se confirmó que la selección argentina en marzo, el mes que viene va a jugar en los Estados Unidos ¿se acuerdan ustedes que estaba previsto un amistoso contra Nigeria y contra Costa de Marfil en China? bueno, se cayó esa gira y se terminó reprogramando esto atención, tomen nota viernes 22 de marzo en Filadelfia Argentina contra El Salvador y el martes siguiente 26 de marzo en Los Ángeles otro partido en los Estados Unidos aprovechando la Messi manía Argentina va a enfrentar a Nigeria ahora bien, PTT si no, no, no estamos hablando de merely